Música Pestejaré mi cumpleaños, traigan grupos y cantantes Quiero que toque el cachorro, hacia ordeno el ayudante Sergio Vena y los cadetes Que viene gente importante Llegó el primer poderoso, después de abrirle su clave Le traigo yo una avioneta y armas, felicidades Que Dios me lo cuide mucho Mis angulichas ya saben Y llegó el otro pesado, con armas sofisticadas Música Dame mis drogas del año, por cierto todas blindadas Del mucho amor y con cariño Música Siento volanza granada Música El valor y la lealtad, son como diamante puro Música Música Si andas en este negocio, te saca mucho de apuros Y si un pesado es muy bravo Música Cuatro con madre aseguro Música Música Que bueno que están contentos Amigos aquí en su casa Saben bien que festejamos Soy el jefe de las plazas Me respeta todo el mundo Música 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 Gracias.